En un lejano futuro pasan cosas bien interesantes, desde un búnker post-apocalíptico en donde pues los científicos están tratando de salvar a lo poco que queda de la humanidad, hasta un momento interestelar donde nos están comprando nada más y nada menos que Júpiter. Esto en una edición que hoy les quiero compartir en este blog más número 13, que bueno, pues por supuesto que el Dr. Asimov tenía que estar con nosotros. Así que, ¡comenzamos! Amigas y amigos del canal, pues nada, ya es el blog más número 13, 13 de diciembre. Y bueno, pues que les digo, que vamos bien, vamos bien. Ha costado mucho trabajo hacer este blog más, es un súper maratón. La verdad es que es lo más retador que he hecho en el canal. Recordarán que yo hago uno diario en Día del Niño o en Halloween, pero esto sobrepasa esas expectativas que yo tenía de lo que podía lograr. Y lo estamos logrando con todo. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su participación. Y compartan el amor, compartan el canal, que haya más gente, que haya más gente. Es muy emocionante. Bueno, pues nada, que hoy vamos a tener de nuevo al Dr. Asimov de invitado en este canal. Bueno, de invitado de honor. Ustedes saben que aquí amamos al Dr. Asimov así con, ¡ay! con gran emoción y con toda la entraña. Pero antes, pero antes, les voy a mostrar un adornito muy bonito. Miren nada más que bonito, que chulo. Que es este muñequito de felpa, bueno de fieltro, más que felpa es fieltro. Y bueno, pues que este viene, viene a colación de que ha sido heredado de una y de otra y de otra casa. Y pues de pronto llegó acá, cortesía, cortesía, pues de gente muy linda, de gente muy linda, de mis suegros que pues ya tampoco están por acá, ¿verdad? Y que queremos mucho. Y de toda esa familia hermosa, maravillosa, pues que vive aquí en nuestros corazones cada diciembre. Y pues es una esferita, pero que hoy voy a poner, aquí miro, miren, lo voy a poner aquí donde Heidi, aquí. Listo. Y bueno, además viene muy bien el caso ponerlo ahí, porque hoy vamos a reseñar este pequeño libro. Que por muchas razones, por muchas razones, quería yo guardar para un momento especial en el canal. Y creo que ese día es hoy. Bueno, pues se trata de Buy Jupiter and Other Stories o Compra Jupiter, o Compra Júpiter, perdón. Y otras historias de nuestro queridísimo, queridísimo doctor Asimov. Es un libro chiquito, miren, vean. O sea, es una mano y cachito del Javier. Es del tamaño de un libro de club de lectura, un book club, ¿no? Book club, que se llaman estos libros. Pero bueno, varias razones por las que me estaba esperando para algo especial. Y vamos a comenzar por la más evidente. Muy bien, vean ustedes que brilla, brilla nuestro libro. Y es que este libro es de los poquitos que tengo, porque así me lo vendieron. Es un libro de viejo, pero viene de importación. Lo compré en eBay en muy buen estado, muy buen estado. Y creo que por ahí debo de tener el... voy a buscarles, creo que ahí está el unboxing. Pero, híjole, miren, cuando lo abre uno y le quita la camisa, vamos a hacerlo. Digo, es un libro muy bonito, pasta dura, ¿no? Un librazo. Pero aquí lo importante es que la camisa trae esta protección. Vean ustedes. Y se la vamos a quitar. Se quita muy fácil. Estas protecciones son una... una deliciosa. Miren nada más. La camisa se mantiene en perfecto estado. Esto tiene un barniz... Pues es un barniz a registro, no. Este es un barniz de máquina que se llama. Barniz corredito de máquina. Bueno. Pero la cosa con que la camisa está tan protegida es porque trae, pues ya, una camisa adicional de Mylar. Mylar. Que es un... Híjole, pues es un insumo para proteger, así, ya de archivo casi, casi museográfico, ¿no? De acervo, ¿no? Museográfico. Cualquier edición puede ser desde un libro, un cómic, inclusive pinturas, fotografías. El Mylar, bueno, pues tiene una composición química que de plano, de plano hace que les duren toda la vida sus publicaciones. Y en este caso, miren ahí, es muy interesante porque estas ya las venden para nuestros libros. Esta es una marca que se llama Brodart. A ver si la pueden ver ahí. Miren ahí. Brodart. Ahí, ahí, mero, mero. Ahí está. Y bueno, pues es algo que quería yo que vieran cómo funciona porque realmente, no sé si ustedes lo han hecho, esto de los cuadernos de la escuela o los libros de lectura, sí, que quieren llevar de un lado a otro. Les hacen sus camisitas, pues con plástico de este que no es muy recomendable, este plástico que es como un celofán y se lo pegan por atrás con diurex al libro. Bueno, yo no les recomiendo nadita que hagan eso, nada, porque el diurex primero no es, no es algo agradable para el libro a largo plazo. El pegamento de los diurex se hace amarillo y luego ya no se quita con nada y se vuelve aceitoso y pues va a dañar el libro. Entonces, bueno, además forrarlo con celofán es la peor idea porque el celofán se degrada y va a transminar a veces el material, va a reaccionar, digamos, y se va a poner rojo, amarillo o puede ser que el libro de plano, este, pues no solamente cambie de color el papel, sino las tintas reacciones y reaccionen y se vuelvan feas. Además, en verdad, no sirve para nada el celofán como para que les dure mucho tiempo. Este no es celofán, este es un polímero especial de archivo y parece celofán porque es muy delgadito, pero nada que ver. Bueno, pues miren, estas camisas resulta que ustedes las pueden doblar al tamaño que se necesite, ¿sí? Desde aquí hasta acá viene como la hoja completa, sí, en rollo. Generalmente se las venden en rollo. A veces también como ahorita, pues pueden ver que ya viene como medio cortadita, ¿no? Hay de varios tipos. Yo ahí abajo les estoy dejando algunas referencias, tanto de Amazon como de eBay. Son más caras que, por supuesto, las bolsitas que siempre les he recomendado, pero es que tienen una función diferente, ¿sí? Las bolsitas van a sellar por completo al libro y lo van a mantener libre de cualquier cantidad de polvo y también, pues, de un poco de la humedad y todo lo que habíamos platicado. Pero estas camisas de Mailer son para archivo y para lectura, porque con ellas, miren, se lo voy a volver a poner a mi camisita del libro. Que vean, es bien fácil, o sea, luego, luego entra así, ya que está dobladito, entra la camisita así, sin más. Ahí está. Claro, esto sucede mejor si el Javi lo hace en una mesa, ¿verdad? Para apoyarse, pero... Es bien fácil, miren, ahí está. Inclusive, la camisa original, esta que tengo aquí, fíjense cómo viene un poquito rotito, vean, ahí se ve el papel. Bueno, lo que hace la camisa de Mailer es que ya no se sigue rompiendo, o sea, le da fuerza, le da cuerpo. Y a la lectura, pues, ya no le pasa nada con mis dedos sudorosos, sudorosos, pegajosos, que además, despintan muchas de los materiales y las tintas, porque, pues, el ácido del sudor, pues, eso logra, deja las huellas ahí, ¿no? Y ya, normalmente, ponemos nuestra camisa en nuestro libro, y listo, vean nada más qué cosa para la lectura, para llevar el libro de aquí para allá, y además, pues, le ayuda como protección de archivo. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que les quería yo convidar este. Entonces, voy, todavía tengo pendiente, lo voy a hacer el próximo año, comprar un rollo de Mailer y hacerles el tutorial de cómo usarlo. Más o menos, para que se den una idea, 25 de estas cuestan 1,200 pesos mexicanos, o sea, unos 60 dólares, ¿no? Más o menos ese es el rango de precio. Pero, bueno, créanme que si las bolsitas les duran para siempre jamás, no, bueno, en Mailer es todo. Ustedes van a poder ver en todos estos lugares como A-Books o donde sea que venden libros de viejo bien conservados, van a ver que trae su camisita de Mailer. Bueno, pues, eso. Segunda cosa por la que les estaba yo guardando este libro. Este libro es una compilación de historias cortitas, cortitas que a veces son de página y media. Una cosa tan bonita, históricamente tan interesante, que, bueno, pues nos lleva, ¿verdad?, a que el señor Asimor nos brinda un momento distinto. Ustedes ya saben que él siempre como tratando, ¿no?, como de brindar así historias interesantes y todo y brincando de un lugar a otro con lo que hace. Bueno, lo importante con esto es que, fíjense, que es una compilación que nace, y ahí les va la historia, a partir de una convención de ciencia ficción que se hacía en Boston, no sé si se sigue haciendo, pero bueno, en aquellos entonces, 1974, el Boscon, ¿no?, que así se llamaba la convención de ciencia ficción, convoca para su número, digamos, su convención número 11, al doctor Asimor, y le ofrece, pues, imprimir un pequeño librito conmemorativo de edición ultra superlimitada, con nada más ocho historias, ¿no?, y bueno, no escritas para esta convención, sino que lo que ofrece el señor Asimor, pues, es que sea una recuperación y un compilatorio de historias que no habían salido en ningún otro lado, ¿no?, o que se habían publicado en alguna revista, pero que Double Day, que es la editorial oficial de Asimor, pues, no había publicado en ese entonces, y entonces no habría como problema, ¿no?, bueno, nos cuenta el doctor Asimor, nos cuenta, que le tuvo que pedir permiso a su editor de Double Day para hacer esto, y le dijeron, sí, claro, por supuesto, hazlo, ocho historias, una convención, edición limitada, casi un fanzine, no hay problema, ¿no?, y entonces lo hace, sale este compiladito chiquito, claro que por la cuestión de la imprenta y los tiempos y todo, pues, resulta ser que sale un día después de que termine la convención, entonces esto se volvió todavía más limitado, más así, super de colección, ¿no?, este compiladito se llamó Have You Seen This?, o sea, algo así como, has visto estos?, refiriéndose a que, pues, son unos, unos escritos así medios oscurones, ¿no?, medios de antes, ¿no?, bueno, pues, ya, total que es un, pues, un éxito esta, este, este librito editado limitado, y entonces el editor de Double Day habla con Asimor y le dice, oye, ¿y cómo te fue con tu librito ese que nos pediste permiso?, no, muy bien, muchas gracias, oye, ¿y no te gustaría, pues, que tuviera más promoción y que fuera, pues, así como más sonado?, porque, pues, nosotros lo podríamos reeditar, ¿no?, y dice Asimor, bueno, sí, pero es que es muy chiquito, o sea, son solamente ocho historias, y, pues, ya saben, pues, Double Day trata de tener libros, ¿no?, no, no, folletitos, y le dicen, pues, que no podrías meter más, y así se genera este librito de By Jupiter and Other Stories, que originalmente no se iba a llamar así, pero, pues, el editor, ¿no?, decidió cambiarle el nombre sin avisarle al doctor Asimor y cuenta al doctor Asimor que es de los pocos cambios de nombre de un libro que le hayan hecho un editor a él en su vida, que sí le gustó y que no respingo en lo más absoluto, bueno, eso es lo primero, ahora, estas, pues, historias tan chiquitas, porque además de todo son, pues, como muy, muy sensacionales, resulta que es un compilatorio que viene como después de los primeros dos que generó el doctor, que, bueno, ustedes saben, es, por un lado está Before the Golden Age, ¿no?, o antes de la Edad de Oro, y luego seguidito de ese está de Early Asimor, que es como un compilatorio de todos sus cuentos, de, uy, de muy, muy, muy atrás, bueno, pues, este es el que le sigue, ¿no?, cronológicamente este es como el que arma al doctor como con esa intención, pues, dice él que es doble, primero, pues, traer, ¿no?, en estos años, en esa modernidad, pues, un, ahora sí que una colección de cuentos que hablen de lo que él hizo antes de ser así tan famoso, y luego al mismo tiempo, pues, acompañar cada uno de estos cuentos con un dato autobiográfico, porque él decía, bueno, pues, es que a mí la verdad no me gusta estar haciendo biografías, y luego me las pide mi, mi editorial, y yo creo que con esto nos curamos un poquito en salud, y entonces no tengo que estarles, pues, dando tanta biografía, porque ya vienen en los cuentos, ¿no?, y bueno, amigas, amigos, nada más y nada menos que una joya de libro, que no deben de pasar, se puede conseguir de viejo, no sé, voy a buscarles, y si lo encuentro lo pongo abajo, si también hay alguna reedición, o si hay versiones en español de esto, no lo sé, probablemente en cuentos completos, la colección 1 y 2, que ya ven que anda por ahí en español, puedan haber algunos de estos, voy a buscar, pero lo que sí es que en inglés, pues, bueno, ustedes saben, el Doctor Asimov, en su puro jugo, historias chiquititas, todas así súper interesantes de ciencia ficción, como la que nos gusta con, pues, leer con él, ¿no?, y bueno, además de todo, cronológicamente ordenadas en cuanto a la fecha de publicación original que gede, pues aquí estamos hablando de revistas, así, pues, de los años 50, más o menos, y bueno, recuperadas en este volumen, que bueno, me siento muy orgulloso de haber logrado tener, y miren, les cuento, este, que a lo mejor ahí lo pueden ver también en el unboxing, es de 1975, un año después, justamente de aquel compilatorio de la convención esta de Boston, es 1975, y bueno, soy el feliz poseedor, amigas y amigos, de una primera edición, muy bonita, muy bien cuidadita, que inclusive tiene los cantos, ya saben, estos cantos, miren, ahí, pues como a la rústica, ¿no?, o sea, está un poquito así como, como si estuviera rústico, un poquito de foxing, ¿no?, pero nada que, nada que nada, cuidado ni nada, solo un poquito de foxing, por lo demás, ha sido, pues, muy buena compra, porque me salió muy barato, la verdad, creo que me costó alrededor de 400 pesos mexicanos con todo el envío, en una de estas, pues, ofertonas de eBay que no pude dejar pasar, pero bueno, de todas maneras, les voy a dejar los datos abajo, y bueno, un poquito, nada más para terminarles de compartir el libro este, y que les pique la curiosidad, ¿no?, ¿qué vamos a encontrar aquí?, bueno, historias bien bonitas, y les voy a rescatar dos, la primera, que es esta de Bay Jupiter, es una historia puesta así, en un lejano futuro, donde ya saben, para el doctor Asimov ya habíamos colonizado los planetas del sistema solar, y ya somos una, pues, una verdadera civilización, ¿no?, además basada en ciencia, y entonces, en ese lejano futuro, tenemos ya contacto con otras razas interestelares, o con otras especies, yo diría, interestelares, en este caso vamos a hablar de una especie que vive, pues, así en lugares muy calientes y gaseosos, o sea, entes que no son corpóreos físicos, así como sólidos como nosotros, y bueno, esta raza ya está, así nos mete a ese momento, donde ya está en tratos para comprar Júpiter, así, para comprarle al gobierno de la Tierra a Júpiter, y bueno, pues, aquí hay todo un asunto, porque dice el representante, que es, en este caso, un científico muy eminente, el que representa a la Tierra en estos asuntos interestelares, dice, no, bueno, pero, pues, ¿cómo sabemos que tú no quieres usar a Júpiter, pues, para fines bélicos?, porque al parecer hay otra especie, que es como la que anda ahí siempre echándole, como, pues, no sé, como pleito a esta con la que se está negociando, que también es interestelar, es una especie alienígena, y bueno, pues, ahora sí que la Tierra no se quiere meter en problemas, si quiere ser neutral, y total, que de eso se trata el cuento, de esta negociación, de la idea del por qué sí, por qué no, y como logra, pues, ahora sí que convencer de la compra o no a esta especie que está tratando de tener a Júpiter, y las razones por las cuales la quiere, que resulta que son turísticas, ¿no?, o sea, es una razón turística, porque, pues, para esta especie alienígena, cualquier planeta, o cualquier especie que tenga solidez, que se acorpore a como nosotros, es así como, wow, ¿qué está pasando?, ¿no?, y bueno, son muy avanzados, y pues, no podríamos entrar a engarrar ni con ellos, ni con sus otros, estos adversarios comerciales, ¿no?, y resulta que la Tierra y los planetas del sistema interno, ¿no?, del sistema solar interno, pues, ya son parte como de una, pues, ahora sí como de una ruta comercial intergaláctica, y pues, nos podemos dar el lujo de poner precio y todo. Bueno, de eso se trata By Jupiter, por eso se llama así, Compra Júpiter, y muy, muy interesante, o sea, yo creo que nada más de este cuentito, se podría hacer, pues, no sé, una película corta, o algo por el estilo, o desarrollar un poquito más la idea, y todavía ir más para allá, para un largometraje, evidentemente yo nunca reescribiría nada, ¿no?, más bien yo haría adaptaciones, ¿no?, de esto, o un cuentito, ¿no?, este, vuelto un capitulito de serie de televisión, como en el caso de Electric Dreams, ¿no?, de Philip Gaddick, ¿no?, y bueno, pues, ya, de eso se trata. Otra historia que les quiero comentar aquí, que está también muy bonita, se llama Let Us Not, o sea, no lo permitamos, ¿no?, Híjole, este está bien ruda, porque al contrario de lo que generalmente el doctor Asimov nos muestra en su ciencia ficción, en este cuentito nos narra cómo están dos científicos hablando en lo que parece ser un búnker subterráneo, y bueno, pues resulta que están ahí, porque la tierra ya quedó radioactiva, ya no se pueden salir, ya todo está bajo tierra, y ellos son dos de los pocos académicos que quedan que tienen un doctorado en ciencias, porque, bueno, ya no hay universidades, ya no hay manera de estudiar, y al parecer quedan alrededor de 100 personas vivas de la raza humana, bueno, de la especie humana, y así la cosa. Entonces, bueno, es como un diálogo entre ellos dos, pues diciendo de qué se va a tratar esto de enseñar o no enseñar ciencia, por qué hacerlo, por qué no, porque también, pues aquí está uno de ellos perdiendo la esperanza en el futuro, y ¿qué creen? Que no estamos en la tierra. Al final de esto, y así, miren, es como de verdad, ya saben, el doctor Asimov siempre con esta visión al futuro casi clarividente, están en Marte, porque resulta que la hecatombe nuclear, fue no nada más en la tierra, sino que, bueno, fue en todos lados. Están abajo de la corteza de Marte. Híjole, durísimo, durísima la idea, muy, muy contemporánea, con esto que ya saben, que quiere hacer el señor Musk, de mandar a unos cuantos ahí, a Marte, a yo no sé, a Kamal Mori, pero bueno, esto de colonizar otros planetas ahorita, si no estamos cuidando el nuestro, es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Y, bueno, pues, por eso se llama Ojalá no lo hagamos o no lo hagamos, por eso le puso ese título al cuento. Y, bueno, pues ya, finalmente, ¿no? También, ¿de qué se trata este libro? Nos cuentan cosas aquí. Ay, el doctor Asimov nos comparte, por ejemplo, dónde escribió, en qué lugares escribió la trilogía del imperio, ¿no? Ya saben, A People in the Sky, The Stars Like Dust, estas tres obras tan bonitas, tan lindas, que, bueno, yo, luego ya vamos a reseñar más a fondo, pero que son una maravilla, que forman parte de la Fundación Extendida. Bueno, ahí nos cuenta cómo fue que las escribió. También nos cuenta cómo escribió la segunda novela de las aventuras, estas intergalácticas que le escribió a su hija Robin, ¿no? Y, inclusive, dice, bueno, esta de plano se la dediqué porque Robin me llegó aquí a mover el asunto, pero muchísimo, ¿no? La vida se me movió más de una vez cuando nacieron mis hijos. Y, bueno, pues cosas como esas. O sea, nos cuenta su estado de ánimo en esos entonces, en esos años, o cómo era su trato con las editoriales, o cómo, qué estaba pasando, ¿no? Con su literatura y cuánto le pagaban por las cosas que escribía. Bueno, todo eso viene aquí porque va el cuento, termina ese cuento y de inmediato ahí mismo viene una anécdota autobiográfica que corresponde tanto a la historia de ese cuento como a la historia del siguiente cuento. O sea, vienen enlazados y aunque uno los puede leer así como, pues ya saben, como Buffett, ¿no? De aquí un poquito, de aquí el otro poquito, yo les recomiendo que By Jupiter and Other Stories, pues lo lean de corrido, porque viene cronológico también este atisbo, ¿no? A la vida de un doctor que tanto amamos. Hombre que aquí todavía, pues eso sí, pues es ese motivo, ¿no? Todavía él dice, ay, pues los jóvenes de ahora piensan que soy una reliquia y les da mucha cosa saber que todavía estoy vivo. Bueno, pues en esos entonces, ¿no? Bien, amigas y amigos, pues nada, les quería yo convidar de este librito, picarles un poquito la curiosidad, decirles son 24 historias cortas, 24, en un libro maravilloso que tiene en total poquitas más de 200, 208, 206 páginas en total. Cada historia la van a leer entre, yo creo que entre 5 y 15 minutos, si bien nos va, porque algunas son bien chiquititas y bueno, es de estos libros bonitos que cuando quiere uno cambiar un poquito el mood, cuando quiere uno darle la sintonía al radio como un poquito diferente, te sientas tus 10 minutos y miren, es bien refrescante. El doctor Asimov siempre, siempre es pues algo lindo en la vida de uno. Bueno, sin más, me despido. Les voy a dejar ahí en las tarjetas del final pues otras cosas del doctor para que vayan a ellas y espero que nos vemos, por supuesto, mañana en el blog más número 14. Pero bueno, antes de irme y despedirme, porque yo aquí en la despedida, pero nuestro video de mañana pues va a tener a este chiquitín, nada más ahí se los pongo, porque este es un chiquitín muy bonito, hecho a mano, que les voy a compartir en el blog más de mañana. Bueno, sin más, les mando muchos saludos, un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. Adiós.